Mi nombre es Alessandre Stucchi y esto es Dacheneco Show Noticias Caliente. Tras oficializar su compromiso, los cantantes Anuel y Jailin La Más Viral hablaron públicamente sobre su controvertido romance en su primera portada como pareja para la revista People en Español. Minimizó las críticas sobre su relación con la cantante dominicana, cuyo nombre real es Georgina Guillermo Díaz, y además reveló los motivos por los que se enamoró de ella. Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada, señaló Emanuel Gazmey Santiago, el verdadero nombre de Anuel, quien acaba de comprar una casa en Miami para vivir junto a su novia. A mediados de enero, el cantante puertorriqueño Anuel y la urbana Jailin La Más Viral hicieron pública su relación amorosa, y a finales de ese mismo mes confirmaron su compromiso. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más controversiales de la farándula. Por medio de una entrevista que ofrecieron a la revista People en Español, dejaron más que claro que el amor está en el aire y que les encanta estar en su burbuja de amor, divirtiéndose como niños. Somos como dos muchachos juntos, me gusta mi relación porque somos nosotros mismos. Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada, confiesa Anuel. A lo que Jailin responde Rizueña, tenemos un carácter bien tóxico los dos. La pareja estará de gira durante el año y declaró que su trabajo no será obstáculo para su relación. Muchos de los shows van a coincidir, afirmó Anuel, ya que varios de los espectáculos serán en algunas de las mismas ciudades. Para Anuel, estar viviendo junto a Jailin en la ciudad de Miami es un sueño. Me siento feliz, ella está aquí ya por fin. Gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos, dijo el reguetonero. Estos cuentan que comenzaron a hablar por medio de la red social Instagram. Jailin fue la primera en tener el intercambio de mensajes, a lo que el boricua le respondió. Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era. Y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. Y yo sabía que ya yo había coronado. Cuentan que la primera vez que se vieron en persona Jailin se encontraba muy nerviosa. Jailin expresó que el cantante la trata como a una reina y considera que Anuel es el amor de su vida. Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona. Reconoce Jailin, la cual se encuentra en un proceso de adaptación en su nueva vida en Estados Unidos. Desde que su relación salió a la luz, el reguetonero ha colmado de lujos y muestras de afecto a la cantante. El dominicano y el puertorriqueño son vecinos, se parecen en muchas cosas, hasta en la comida, cuenta Anuel. Los cantantes se visualizan en el futuro teniendo hijos. Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá, dice Anuel, quien asegura que Jailin será una gran mamá. Por las críticas que ha recibido la dominicana, Anuel la ha defendido a capa y espada de los comentarios crueles de las redes sociales. Él sí sabe quién soy en realidad, la gente nada más ve lo que se ve por redes. Es algo normal ya. A veces uno quiere no ser tan famoso para poder hacer cosas normales, afirma Jailin. Aunque estos todavía no han puesto fecha para la celebración de la boda, la pareja parece estar viviendo su luna de miel. Anuel confirmó que la dominicana es lo mejor que le ha pasado, que le da paz y felicidad.